Hola, ¿qué tal? Nosotras somos... Sí, Clarice. Y María José. El día de hoy les vamos a cantar una canción muy bonita que se llama... Ya te olvidé. Pues esta canción, a nosotros antes estábamos traumada con ella, todo el día la escuchábamos, la cantábamos, y de hecho hasta mi mamá a veces nos prestaba la tablet, y como cualquier otro niño, pues, ve, juega, bueno, pone juegos, pone cualquier otra cosa, y nosotras no hacíamos eso. Nosotras le poníamos el video, la música, y nos sentíamos como en un videoclip, la cantábamos con ella, y pues la verdad es que nos encantaba, y también a mis primas también nos se costaba mucho, porque a veces nos peleábamos que porque, ¡ay, yo me sé más! ¡ay, yo me sé más! ¡no es cierto! ¡yo me sé más! Bueno, también hay otra canción que se llama... Lo que son las cosas. Ah, sí. Las dos son de Yuridia, y todas son muy traumadas con esas. Y pues esperemos si les guste mucho. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estoy muy lejos de ti. Tú no lograste poner irme y lastimarme y me hundirme en lo sé qué. Me atrapaste, me atrapaste, me atrapaste y me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente llorando. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte. Bésame. Bésame. Yo luché contra el amor. Que venía y venía y si fue. Y ahora yo te olvidé. Y ahora yo te olvidé.